Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal. Después de una ardua investigación, en este video les voy a platicar sobre el evento Carrington, la devastadora tormenta solar de 1859. Y es que el 28 de agosto de 1859 se vieron auroras boreales en todo el mundo. Se me hace muy interesante porque es algo muy similar a lo que acabamos de vivir recientemente. Bueno, no les cuento más, mejor los invito a que me acompañen en este video. Las auroras boreales se observan comúnmente en latitudes polares, pero el 28 de agosto de 1859 empezaron a verse auroras boreales en todo el planeta. Pocos días después de ese inusual acontecimiento, para ser exactos, en la mañana del 1 de septiembre de 1859, el astrónomo inglés Richard Carrington observó una explosión de luz blanca en la superficie del Sol. La leyenda cuenta que eso fue lo que hizo que dirija su telescopio hacia el Sol y pudo observar dos enormes llamaradas de luz blanca que despidieron una energía equivalente a más de 10.000 millones de bombas atómicas. Cinco minutos después habían desaparecido, pero 17 horas más tarde, los efectos de aquellas llamaradas se harían visibles en la Tierra, provocando la tormenta solar más violenta registrada en nuestro planeta en los últimos 500 años, ya que la gran eyección de masa coronal o llamarada solar provocaron el colapso de la tecnología usada en ese entonces. Las líneas telegráficas cayeron en todo el mundo, incluso llegaron a quemarse en varias ocasiones. Por tal intensidad, muchos operadores resultaron heridos, se produjeron varios incendios y el asombro de todos ante la situación. La red de telégrafos se cayó durante 14 horas en toda Europa y Estados Unidos, pero debido a la sobrecarga de electricidad en la atmósfera, los telégrafos enviaban mensajes de larga distancia sin ayuda de las baterías. Se tiene registro que el 28 de agosto y el 2 de septiembre fueron los días en que se produjeron posiblemente las auroras boreales más intensas. Según informes del Times de Londres, las ondas luminosas fueron tan fuertes y con suficiente brillo para proyectar una sombra perceptible en el suelo. La luz era tan intensa que los habitantes de Missouri podían incluso leer a medianoche sin ayuda de luz eléctrica. Entre las historias que se cuentan destacan la de los mineros que buscaban oro en las montañas rocosas, que se despertaron a la una de la madrugada y al ver la luz pensaron que ya había amanecido en un día nublado. Se levantaron, prepararon café, tocino y huevos sin saber que aún no amanecía. Todo esto es parte de lo que se vivió en 1859 en el famoso evento Carrington. Los científicos afirman que la humanidad ha vivido varias tormentas solares a lo largo de los años. Un ejemplo fue en 1989, cuando una tormenta dejó sin luz a la ciudad de Quebec durante nueve horas. En 1998, otra tormenta inutilizó un satélite, dejando fuera de servicio miles de cajeros automáticos en Estados Unidos. El 23 de julio de 2012, la Tierra se libró por muy poco del impacto de una potente llamarada solar. En los últimos días, del 10 al 12 de mayo, se volvieron a ver auroras boreales por todo el mundo a causa de una inusual y potente tormenta solar. Entonces, y en base a estos datos, la pregunta que nos hacemos todos no es si podría volver a ocurrir una tormenta solar de gran magnitud, sino cuándo. Todo esto es una incógnita, por lo que debemos estar muy atentos a las publicaciones de la comunidad científica, donde están los expertos en el tema para mantenernos informados. En la actualidad, dependemos tanto de la tecnología y de los dispositivos electrónicos, que solo pensar en lo que podría ocasionar un evento tan fuerte es preocupante. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Les recuerdo sus me gustas, con eso apoyan muchísimo nuestro canal. Si es primera vez que nos ven, les voy a dejar nuestras redes sociales aquí abajito para que nos sigan. Nos encuentran como Evenus Planet y como Mariposas Evenus. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós amigos, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!